Vamos a continuar haciendo un recorrido por las noticias de Azoa en un bloque especial en este programa en el que vamos justamente a ver a Azoa por dentro. La falta de agua, les decía, mantiene a estos moradores desesperados y tristes por lo que están pidiendo a las principales autoridades de INAPA, que según ellos su encargado, Watermon Pineda, es sordo, que actúen. Y vamos ahora a las imágenes de cómo las largas tandas de apagones se han convertido en una pesadilla en las últimas semanas en el municipio cabecera de Azoa y en varios sectores que reciben de 6 a 8 horas de energía solamente por día. La gente ha comenzado campañas de crítica en las redes sociales con frases como No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste, encargado de Desur. Hay otra también, el arbolito de Desur me tiene jarto, dicen ellos en diferentes hashtag y campañas por las redes sociales. Entre los sectores más afectados está la bombita y también la cuchilla, el hoyo, complejo habitacional, los toros, uno entre otros. Ahí el incremento del calor mantiene a los moradores desesperados y sin poder usar abanicos siquiera para dormir. Dicen, miren la boca de un lobo, algo así. Es Azoa por las noches en estos momentos. La gente ha hecho manifestaciones y dicen que no bajarán su guardia hasta que Desur no solo explique, sino también resuelve el problema que mantiene Azoa Oscuras, que de hecho, dicen, ha incrementado los robos y atracos en las noches. Así que aprovechan para también pedir a la policía que sea un respaldo para la comunidad en este momento de tanta desesperación.